Yurka Ramos Revisorio 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 Revisoras de la M 들어오ro Yurka Ramos Revisorio 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 Ahora tenemos a Paula Carmona. Paula Carmona es su primera ponencia. Está un poquito nerviosa, pero le damos el aplauso de... ¡Eh! Bueno, se acaba de graduar en publicidad y en marketing, con lo cual mirad qué valor tiene ponerse aquí y hablar delante de todos. Es muy activa en la comunidad de WordPress, en Chiclana, en Sevilla, en Barcelona, me parece que fuiste también involuntaria. O sea, que muy activa. ¿Y qué nos trae? Pues nos trae algo que a nosotros nos gustó muchísimo, porque realmente en el momento en el que estamos, en que todo es redes sociales, todo es TikTok, todo es YouTube y tal, ella nos viene un poco a decir, oye, el WordPress tiene que ser el centro, el corazón de nuestra marca personal o de nuestro proyecto. Entonces, bueno, venga, dale fuerte. Paula. Muchas gracias. Pues nada, como ya he dicho, WordPress es el corazón de tu estrategia de social media. Me presento, yo soy Paula Carmona, soy community manager, os dejo aquí mis redes sociales por si las queréis vistear o lo que sea. Y nada. Uy, espérate. No me controlo con esto, ¿vale? Digo, me salto una de positiva. ¿Qué? ¿Qué? Vale, vale, vale. Digo, he visto una cabeza. Pues nada, en estos tiempos, como ya he dicho ella, las redes sociales han subido muchísimo. Hay cada vez más redes sociales. Yo ya no sé cuántas redes sociales hay, la verdad. He dejado de conocer redes sociales. La gente ha estado todo el rato con TikTok, con Instagram, de todo Twitter. Nosotros somos muy de Twitter. Que si LinkedIn, entonces es una muy buena oportunidad para los negocios y para los negocios y las autónomos y eso. ¿Cuál es el papel principal de las redes sociales en un plan de marketing, en marketing digital? No solo es vender. Eso hay que tenerlo muy claro que cuando tú utilizas una red social, la que sea, tu objetivo principal no es solo vender o promocionar. Es decir, tengo una camiseta al 50%. No es eso. Lo realmente importante de la estrategia de las redes sociales es tu presencia, que ahora ya profundizaré un poquito más en este tema. Hay que tener en cuenta que casi el 60% de la población está en redes sociales. O sea, es un público muy grande al que podemos llegar. Entonces, una vez sabido esto, no solo es que aparte de que llegas a muchas personas, sino también es un sitio donde podemos construir una gran relación con estas personas que ya no es como antiguamente que tuvieras un anuncio y decías, vale, este producto. No, ya tú cuando ves una marca, ves lo que sea, tienes esa comunicación bidireccional en el cual tú sabes lo que quieren tus clientes, te comentas, hablas con ellos y eso es la verdad que es mucha información muy valiosa. Una de las marcas que, claro, construyendo marcas, una de las marcas que lo hicieron muy bien, para poneros un ejemplo, es Pompei, que no sé si la conocéis, una marca de zapatillas de aquí, que gracias a la comunidad que ellos tenían en redes sociales, llegaron a vender, o sea, cuando empezaron a vender las zapatillas, vendieron todo su stock en tan solo dos días. O sea, que es para darle una vuelta a todo este tema. Y claro, ahora llegamos al punto interesante, Wordpress. ¿Cuál es el rol de Wordpress en todo este tema? Pues Wordpress nos da muchísimas ventajas, como el tema de automatizar el proceso de publicaciones, añadir productos, si quieres vender cualquier cosa, los blogs. Y aquí también empezamos a hablar del tema de creación de contenido, ya sea para tu blog o tu tienda de Wordpress, tanto por las redes sociales, tiene que ser un contenido que sea variado, no tan repetitivo, como he dicho antes, que no, yo vendo 12 zapatillas y solo quiero poner zapatillas, ¿no? También tiene que, que las publicaciones de blog tienen que ser impactantes, impactantes, bueno, ustedes me habían entendido. Tener imágenes, vídeos, tener lo que viene siendo una variedad de contenido, no siempre el mismo contenido, fotos, variar. Después, por otra parte, el tema de la automatización y programación del contenido. Yo que he estado en agencia y he llevado varias empresas, sé muy bien la importancia de programar el contenido y la verdad que, es que para mí eso me salva la vida. Y además de dos y tres meses, ya con eso te quedas tranquilo y con Wordpress es muy sencillo, muy cómodo. Después, a la hora de la optimización del flujo de tráfico. A mí una de las cosas, ¿quiero que me salva? Sí, me salva hasta algo y digo, vale, perdonad, que no controlo los factores. La mejora de la interacción, tanto el call to action, la llamada a la acción, el enlace a contenido relevante. Yo esto, por ejemplo, también lo he utilizado mucho, tanto el call to action como los enlaces. A la hora, sobre todo en Instagram, de, mira, ¿quieres saber sobre tal? Pues nosotros en nuestro blog tenemos esto. Si pinchas en el enlace que tenemos en nuestra descripción, podrás ver más o incluso eso, ofrecer recursos exclusivos. Mira, que es que tenemos un curso gratuito en nuestra página, en nuestro blog y es algo que suele funcionar bastante. Y ahora sí esto, que es que no atino con el botón. La utilización del flujo de tráfico, tanto el storytelling. Nosotros en la agencia lo hemos utilizado muchísimo y es algo que le da mucha importancia. Porque cuando tú estás en redes sociales no quieres la típica publicidad de eso, zapatillas, una camiseta, un viaje. A la gente le suele interesar mucho las historias que hay detrás. Entonces, es algo que está muy bien. Y ya, por supuesto, medir. Porque podemos hacer muchas cosas y estamos como cabras. Bueno, pero ¿esto realmente me está funcionando o no está funcionando? Y nada, pues no sé cuánto tiempo he tardado. Creo que he sido un poco más rápido. Pero bueno. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.